¡Vamos! José Acosta, ya muy conocido, y este escenario está hablando diciendo que es muy agradecido por la participación que tuvieron ayer en la secundaria del baile popular que hubo el día de la noche, así que muy contento, muy agradecido por todo el público en general que entona las ganas para los tres grupos que van a estar en esta noche. Así que seguimos invitando a todas las personas, a todos los donadores, a todos los ganadores y a todos los ganadores, los que van a estar en la mañana, los que van a estar en la mañana, los que van a estar en la semana. ¡Gracias! 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 Y así tal vez el reconocimiento que ustedes merecen Y aquí estamos ahora, a pesar de los tropiezos allá con el Gobierno Pero seguimos en pie de lucha para que sea atenta al movimiento social magisteriano. Música 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 Música